Hola, nosotros somos el equipo Quiligua y yo soy Vaneja, Cristel, Felipe y Isabel. Y pues comentamos el video. Comenzando con su sociedad, se practicaba el matriarcado, además de que tenían un gobierno comunal en el que tienen un capitán de autoridad tradicional indígena, del cual su nombre actualmente es Clara Espinosa Álvarez. Su vestimenta consistía en trajes de manta bordados de colores muy vistosos. Como antes, los indígenas llegaban a ser cazadores o recolectores. En un principio, su vestimenta constaba de pieles de animales que ellos mismos llegaban a cazar. Aunque con el paso de los años y hasta la actualidad, la vestimenta tradicional ha sido sustituida por ropa que comúnmente se usa en las zonas urbanas de la frontera con Estados Unidos, ya que a los jóvenes se les ha hecho una manera más fácil de vestir, ya que ellos migran con frecuencia. Los Quiligua habitan principalmente en las estribaciones del norte de la Sierra de San Pedro Mártir, en el territorio reconocido como Arroyo de León, cercano a los linderos del Valle de la Trinidad y del Valle de San Matías. Se encuentran dispersos en pequeños grupos domésticos distribuidos en sitios como el Cañón del Jonuco, el Conuco de Arriba, el Jonuco de Abajo, la Parrita, la Parra, el Alberchigo, San Antonio, el Cuatro, el Pleito, la Cieneguita, el Burro, Picachos, Agua Medionda y el Coyote en la Sierra de San Pedro Mártir, al norte de la República Mexicana en Baja California. En el Arroyo de León no había más de 15 personas habitando los humildes caceríos extremadamente dispersos. Estas son viviendas que tienen la tradicional forma enramada con techo de tule a dos aguas. Empezaron a gozar hasta hace poco de electricidad y agua distribuida del aguaje conocido como el Cuatro. En esta comunidad no hay escuelas, solo cuentan con una construcción financiada por la Comisión Nacional Forestal y que ocupan como escuela. Tampoco hay clínicas de salud, únicamente está el servicio de la Caravana de la Salud que los visita periódicamente. Su alimentación se basa en ingerir raíces de plantas debido a su tipo de suelo y a la ausencia del agua. Ellos tienen crianza de ganado como de vaca, de cerdo, de borrego, entre otros. Son actividades que han adoptado a finales del siglo XIX. También tienen coleta de miel y cortes, corte de palmilla. Coletan tomatillos, chile, calabaza, ya sea por temporadas de lluvia. Al igual que sus antepasados, cazan conejos, cordineses, venados y otros animales, así como recolectas de catos por sus frutos y su agua. Se trata de una cultura expresiva con una particular cosmovisión, que acostumbra realizar una serie de ceremonias para establecer contacto con los muertos y que posee un conjunto de juegos que aún se practica en la actualidad. El Njimpunjo, conocido como el cuñado, es una figura humana con manos, cabeza, pies y ojos que tallan en palo fierro. Su función principal era representar a los muertos en las ceremonias realizadas en su honor al año de fallecimiento, así como los santos de la religión católica. Gracias a este trabajo nos pudimos dar cuenta de cómo a lo largo de los años han seguido existiendo los grupos indígenas y cómo desde la conquista es que siguen presentes, lo cual eso lleva alrededor de 400 años. Sin embargo, con el tiempo muchos han decidido emigrar, muchos de estos a Estados Unidos, con tal de poder trabajar o tener una mejor vida. Actualmente quedan muy pocas personas que son parte de este grupo, así como los que hablan el idioma del mismo. Sin embargo, el investigar de ellos nos hace reflexionar que a pesar de los años hay que tener conocimientos de lo que pasaron hace muchos años, para así respetar nuestros orígenes y saber que éramos hace mucho tiempo atrás.